Buenas noches a todos. Volvemos sobre el caso de Marta del Castillo. Finalmente el perito ha entregado al juzgado los datos que se le llevaban requiriendo desde hace más de un año. Ojalá estos datos, que aunque hayan llegado tarde, puedan arrojar solo un poco de luz sobre el lugar en el que pueda estar enterrado el cadáver sin vida de la joven sevillana. Antonio del Castillo, su padre, ha confirmado la entrega del dictamen tras el análisis del móvil de Miguel Carcaño, del que se han sacado posicionamientos, mensajes y todo lo que se ha podido, a pesar de los inconvenientes que ha puesto el juez de instrucción. Esto es lo que ha señalado este padre Coraje, que se lamenta del enorme retraso de la entrega del informe pericial y tremendo detenido un menor de 17 años por agredir sexualmente a una niña de tan solo 9 años en Huesca. Ojo, que ha estado detenido durante 10 días otro muchacho, en este caso de 18 años, que en principio resultaba ser en sospechoso, 10 días detenido y en el calabezón. Se ha descartado la imputación de este hombre, finalmente ha sido detenido este menor de 17 años como presunto autor de esa agresión sexual. A una niña de solo 9 años esto ha sucedido en una zona de juegos infantiles, fíjense, de un local de comida rápida situado en el centro urbano de Huesca. Bueno, y un joven se enfrenta a 14 años de cárcel por matar a un amigo a martillazos. El casero fue a alquilar el piso y de pronto se encontró con el cadáver de la víctima, como lo están escuchando. El crimen tuvo lugar en diciembre de 2020. La policía detuvo a este joven poco tiempo después, que por cierto decía que era el mejor amigo de este muchacho con quien terminó a martillazos. Vaya con los amigos. Y auxilian a una mujer agredida sexualmente en una calle de Villaverde, una zona de Madrid, han sido al parecer los propios vecinos los que han impedido la violación de esta mujer, que al parecer podría estar bajo una posible sumisión química. La mujer había salido de un bar acompañada de un hombre, cuando en un momento dado, otro comenzó a tocarle los senos, a besuquearla sin su consentimiento e incluso intentó bajarle los pantalones en una esquina, pero en un lugar a plena luz del día. Y ha sido detenido Ivo el búlgaro. Es el líder de una mafia búlgara que al parecer ha querido extorsionar al Sevilla Club de Fútbol. La policía llegó de madrugada a una orbitación de Madrid para buscar a este individuo en un registro exhaustivo en una de las casas de desorganización. Bueno, pues pasado un rato, este hombre, Ivo el búlgaro, es detenido, acusado de extorsionar a un directivo del Sevilla Fútbol Club. Le habría reclamado una deuda de medio millón de euros que el club había contraído al no asistir a una gira en México. Los extorsionadores decían hablar en nombre de un cártel mexicano conocido por su violencia y denuncian al jefe de unos castellers de Barcelona por presunta agresión sexual a menores. Se podría enfrentar a 25 años de cártel. Son varias ya las denuncias que acusan a este hombre de haber abusado sexualmente de nueve niñas menores de edad pertenecientes a la organización, tal y como han informado los propios castellers de Barcelona en un comunicado en la red social X ante Twitter y falsos operarios engañan a una mujer, la amordazan y terminan robándole una cantidad aproximada a mil euros. Los hechos se produjeron a plena luz del día a las 11 de la mañana cuando varios hombres se hicieron pasar por operarios para entrar en la vivienda de la víctima a la que amordazaron y posteriormente, como les decía, robaron una cantidad cercana a los mil euros. Y siete años han pasado ya desde el crimen de la viuda del CAM, el suceso mediático con un solo sospechoso y vaya, han pasado años, siete, pero todavía muchas dudas y muchas preguntas sin resolver. María del Camen Martínez era la viuda del expresidente de la caja de ahorros del Mediterráneo, la CAM. Fallecía esta mujer tras recibir dos disparos en la cabeza dentro de su coche, tras recogerlo del lavadero de un concesionario en Alicante. Corría el mes de diciembre de 2016, hace grosso modo siete años. Don Miguel López, su yerno, fue el único sospechoso. A pesar de que fue absuelto el hijo de María del Carmen, Vicente, sigue intentando que el juicio por el crimen de su madre se repita. Esto y mucho más hoy aquí en La Huella del Crimen. Bienvenidos. Pues ya estamos de nuevo aquí en La Huella del Crimen. Con muchos de los colaboradores que a buen seguro ya les suenan porque son nuestros habituales para poder desgranar, diseccionar cada uno de los casos que traemos. La crónica negra actualizada les puedo asegurar al día. Con nosotros Susana Sánchez, portavoz de Jupol. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches María José, muchas gracias. Bienvenida. Pepe Bonet es abogado del despacho Trillo y Bonet. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches María José, encantado de estar contigo y con vosotros. Como siempre un gusto tenerte con nosotros aquí. Y Manuel Bernaldez es abogado. ¿Cómo estás Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno chicos, la verdad es que he elegido, chicos y chicas, has elegido como primer tema este asunto de Marta del Castillo que iba a decir que impacta especialmente a los padres. Creo que no hace falta ser padre para entender el drama que está viviendo esta familia con independencia de esa joven sevillana que le arrebataron la vida en enero de 2009. Anda que no ha llovido. Bueno, ¿qué pasa con este informe pericial? El padre se quejaba. Antonio del Castillo estaba enormemente molesto porque no se entregaba. El perito decía que no, que antes el juzgado pues tenía que aportarle algunas pruebas. Bueno, yo no me he enterado de nada. ¿Alguien me lo puede explicar? Por favor. Bueno, ha ido a tardanza de un año parece, ¿no? En elaborar el informe. Pero la cosa lamentablemente de justicia van todas muy despacio, ¿eh? No nos... Pero la persona que había realizado el peritaje se negó durante un tiempo a entregar al juzgado. Pero no sabemos las dificultades que puede haber habido porque están viendo el móvil que tiene en prisión. Me parece que se lo confiscan y están tratando de ver las posiciones que ha tenido ese móvil durante el tiempo que estuvo en libertad. Y luego lo tienen que reproducir sobre el terreno y el padrero está intentando reproducirlo a través de drones, los movimientos, para averiguar qué ha podido pasar. Pero lamentablemente este tema está tan demorado en todo que porque se informe también el informe del perito yo creo que no hay tampoco que echar más leña al fuego. Ya se ha hecho, se ha elaborado y a ver si sirve para algo. Es lamentable que el cadáver todavía no haya aparecido. Es un drama auténtico que los delincuentes en España saben que si no aparece el cadáver pues no ha habido delito. Y entonces saben latín lamentablemente y son capaces de resistir la presión increíble que tiene estar en prisión y que no dicen dónde está el cadáver. Tremendo. Otro perito está con nosotros, Gabriel Araujo. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal María José? Perito informático, forense, parece ser, iba a dar el nombre, Manuel Huerta, es CEO de la empresa Lazarus que es la persona, ¿verdad? Y la empresa que ha clonado el teléfono de Miguel Carcaño. ¿Esto qué puede significar? Yo, grosso modo, he dado tres datos, pero seguro que puedes profundizar tú en ello. Sí, María José. Bueno, este perito se ofreció al juzgado a efectivamente hacer ese informe pericial. Ha tardado significativamente bastante y he estado escuchando ahora los comentarios allí en el plató. Y bueno, comentar que el retraso se debió a que el perito entendió que como había sido cuestionada su imparcialidad, decía, se ha puesto lo del tema de la tacha de los peritos, ¿verdad? Que esto normalmente ocurre con bastante frecuencia, entendió que hasta que no se solventara esa pieza separada con respecto a su falta de imparcialidad, pues no podía entregar el informe. O sea, tenía que ver con un asunto personal, lo digo, porque es verdad que uno de los asuntos que yo ponía sobre la mesa, por una parte eran las quejas del propio padre de Antonio, pero al parecer el asunto estriba una cuestión personal. Si no había confianza en su perfil y en su trabajo, pues no iba a entregar el informe. Bueno, sí, es que una de las partes lo que ha suscitado es una tacha de imparcialidad, pero eso es una cosa realmente normal, no pasa nada, los peritos somos normalmente tachados siempre por una de las partes por falta de imparcialidad, pero eso realmente no amerita el hecho primero de tardar en entregar ese informe, ni siquiera tampoco en la expulsión del proceso. A veces, muchas veces los abogados entienden mal el procedimiento de tacha, que es simplemente para que se tenga en cuenta por parte del juzgador al momento de analizar ese informe pericial. Lo mismo que se hace en una tacha de testigo, de la misma manera. O sea, una tacha de testigo no implica que el testigo esté imposibilitado de comparecer ante el juzgado. Por tanto, el perito es lo mismo. Y bueno, parecería que este perito ha entendido mal esta parte procesal, se ha tardado demasiado en entregar este informe y hasta que el propio juzgado le ha culminado entregarlo inmediatamente, aclarándole que no había ningún impedimento para entregar este informe. Muy bien, pues aclaro de este punto que era importante porque además se convirtió en noticia nuevamente la petición de Antonio del Castillo de por Dios que entreguen ya el informe. Bien, una vez que hemos aclarado este punto, en esa clonación de ese teléfono, por tu experiencia como perito, ¿a qué podemos tener acceso? ¿Qué luz crees que puede arrojar sobre este caso, Gabriel? Bueno, es fundamental, María José, porque lógicamente, esto es un terminal bastante antiguo, es un Motorola, un modelo antiguo, evidentemente, por los años que ha pasado, pero no obstante, a pesar de no tener todas las funciones de los smartphones ahora mismo, en el cual podemos geolocalizar cada minuto la posición del terminal móvil, en este caso, a través de esos intentos de conexión con las antenas, sí que podemos hacer un trazado del recorrido que ha tenido ese teléfono. Y si lo situamos en el día de los hechos, podemos hacer un recorrido del teléfono. Y si esa persona también ha estado con Marta del Castillo en el día de los hechos, pues evidentemente podemos situar claramente, no solamente la posición, seguramente el cuerpo de Marta del Castillo, sino todo lo que ha ocurrido en el tiempo justamente anterior, ¿verdad? Es decir, que en ese teléfono, en ese celular, puede estar la respuesta que llevamos buscando tantos años. Exactamente, y por eso era tan importante el poder también, como dato de contraste, poder acceder a los otros terminales móviles de los otros implicados, y que lamentablemente el juzgado de instrucción se ha negado, la familia de Marta del Castillo, en este caso Antonio Castillo y su abogada, pues pusieron ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y lamentablemente no le han dado la razón. Hubiera sido muy importante también, como dato de contraste, poder también geolocalizar al resto de teléfonos móviles, para poder saber realmente qué pasó ese día, ¿verdad? Permíteme que sume, se trataba del teléfono del hermano, de Miguel Carcaño, que ahí estaba, del Cuco, de dos personas también adultas, que vamos a recordar, fueron juzgadas y absueltas del encubrimiento del asesinato de Marta del Castillo, pero bueno, por ahí pulularon. Y bueno, y no se entiende, evidentemente esto, si este teléfono es importante, los teléfonos de las personas que parece que está demostrado que estuvieron en la escena del crimen, sería lo que terminarán de arrojar luz, pero, ¿y este juez por qué impide esta prueba a la familia? No me extraña que Antonio del Castillo no crea en la justicia de España. Bueno, yo no sé, si él cree, si yo fuera la madre de Marta del Castillo no creería. Bueno, en este caso... Bueno, no creo, en cualquier caso. No, hay que tener la sensibilidad con respecto a lo que está pasando, lamentablemente, esta familia. Yo lo conozco porque tuve que auditar los audios del Cuco, lo que finalmente Francisco Javier Delgado terminó condenado por falso testimonio, él y su madre. Pues en este caso hay que entender, ¿verdad?, lo que está pasando esta familia. Y en este caso, aunque el juzgado dice con acierto, en el sentido que no se puede, digamos, como imputados, analizar esos teléfonos, yo lo haría, lo hubiera hecho a lo mejor, pues, eso como dato de contraste, como colaboración con la justicia, ¿verdad? Desde luego... Vamos a acceder a esos teléfonos, pues, para confirmar lo que hemos hallado en el caso de este sí que está ya condenado por el asignato de Marta del Castillo, ¿no? Tremendo. Vamos a ver qué se puede encontrar en ese teléfono, pero bueno, quiero subrayar y poner de manifiesto esto que acabas de comentarnos. Lamento enormemente que el juez no permita que se trabaje, que se estudie y que se extraigan los datos necesarios de esos teléfonos, el hermano de Carcaño, el Cuco, y esas dos personas que naturalmente trabajaron y ayudaron de una u otra manera en cubrir ese asesinato. Muchísimas gracias, Gabriel Araujo, como siempre, un fuerte abrazo y enhorabuena porque es que está usted brillando en todas las televisiones. Muchísimas gracias, Marcos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y especialmente aquí en Distrito Teobre el Mundo al Rojo. Un abrazo. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues, tremendo, Pepe. La verdad es que este asunto es un asunto que ha sido muy sentido por la mayoría de este país porque por una parte hemos considerado que ha habido un retraso absurdo y que no se puede entender en estos casos o en este caso y yo creo que todos nosotros, cada español, siempre ha pensado que si dependiera de él les hubiera arrancado automáticamente la información donde estaba el cadáver de esta pobre muchacha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, somos demasiado garantistas. Es decir, es que se ha puesto una tacha a un informe pericial o a un perito. Bien, pues resuélvase. De inmediato resuélvase esa tacha. Y entonces, una vez resuelto, que continúe automáticamente esa información o ese perito con los datos que pueda aportar. Pero lo que no tiene ningún sentido es que se vayan poniendo zancadillas en las ruedas de un asunto que debería haber estado resuelto muchísimo tiempo a. Y en cambio, sigue pendiente. No me extraña que, como tú bien has señalado, pues la gente no dude. La gente dude de la justicia. Porque es evidente que algo tan sencillo, entre comillas, como puede ser este asesinato, este vil asesinato, siga sin aclararse del todo. Y desde luego, si ya lo han pasado mal, vamos a acabar con ese sufrimiento de la familia y que al menos puedan enterrar, como se debe, a esa hija que han perdido y que ya no van a volver nunca más a tener. Pero darle sepultura. Supongo que sería la elaboración de un duelo para ellos, ¿verdad? Extraordinario. En cualquier caso, por encima de las cuestiones personales están las generales. Esto no es justicia. Desde luego. A ver, yo creo que el informe del perito en este caso puede ser sustancial, como ya lo venimos diciendo, como ya lo ha dicho Gabriel, a la determinación, al análisis exhaustivo del teléfono móvil y se verificará el handover del terminal en cuestión, el contacto que tuvo con las antenas y para dar, como hemos estado diciendo, pues un final, y por lo menos como dice la madre, cuando todos hemos leído la carta que escribió la madre al propio Miguel Carcaño, diciendo que por favor la dijeran dónde se encontraba su hija para ir al cementerio a llevarla unas flores y a hablarla, porque es verdad que hasta que no la encuentren esta familia y ni toda España y ni Sevilla, que como siempre se ha dicho que era la hija de Sevilla y la hija de España, Marta del Castillo, pues que finalmente se la pueda dar sepultura y se termina. A ver si es verdad que con el informe del perito se pueda sacar más información. Ahora, lo increíble es la instrucción de este caso, yo creo que se hizo muy mal, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo había que haberlo hecho en la fase de instrucción. O sea, ya hay un condenado y ahora se están abriendo piezas separadas para investigar el móvil del acusado. Ahora ya no se puede ir a los que no están imputados porque es un tema de su intimidad, se niegan y el juez no puede obligarlos. Había que haberlo hecho en la fase de instrucción. En la fase de instrucción, entre todos los investigados o imputados, haber cogido todos los móviles en ese momento y haber hecho... Porque ahí Manuel no puede negarse, ¿verdad? Yo creo que en ese momento que estás imputado... Dar lo que te pidas. Sería como un elemento que ha cometido, como confiscado, un instrumento que ha cometido el delito, ¿no? Oiga, yo confisco el teléfono porque quiero saber dónde ha estado usted y usted está imputado o está investigado. Pero ahora ya que ha habido un condenado, que el tema está en teoría cerrado porque son piezas separadas de todo esto que estamos viendo. Claro, déme usted el teléfono, no se lo doy porque es un tema de mi intimidad y no hay manera de conseguir que le den el teléfono, salvo el que está en prisión, que le han cogido el teléfono porque está condenado, ¿no? Yo creo que la destrucción fue muy mala, la destrucción fue muy mala. Claro, el cuco dicen que ha cumplido, que bueno, era el menor, las otras dos personas fueron absueltas y por tanto, pues, estos teléfonos... Claro, como ha dicho el compañero, somos tan garantistas que la intimidad predomina en este caso, ¿no? El juez no puede obligar a alguien que ha sido asuelto o no condenado o que ha quedado aparte de decirle, oiga, démosle el teléfono, que quiero saber dónde está usted y digo, ¿por qué se lo voy a dar? Porque yo soy la ley y así se lo exijo. Ya, pero eso había que haberlo hecho... No hay más, porque yo soy la ley. Había que haberlo hecho la destrucción, había que haberlo hecho la destrucción, ¿eh? Oye, qué interesante este apunte de Manuel. Es que yo creo que ha sido un error de destrucción increíble porque en el mundo al que nos movemos todo el mundo tiene ya un móvil y es fundamental saber dónde ha estado el móvil. Y en 2009 también. Bueno, en 2009 también. Hay que recordar que todo esto... Se hubiese sido en los años 80, 90, no. Pero en el siglo XXI es raro que no tiene un móvil. Entonces, en ese momento la destrucción, la policía tendría que haberlo visto, ¿no? Exactamente. Pero es que además de eso... Sobre todo cuando el problema es que no aparece el cadáver. Efectivamente. Entonces, mientras que no aparece el cadáver, el acusado no puede salir de prisión. No puede salir porque no se ha cerrado el asunto. Entonces, un señor se puede, se tiene que pudrir en prisión, que se pudra. ¿O es que nadie se está acordando de los que más están sufriendo ahora mismo que son los padres de esa niña? Y la niña que no ha podido llegar a ser una mujer con un futuro extraordinario solo por unos cuantos miserables a los cuales la ley protege. Efectivamente. Protege y además es que está, de alguna manera, dándoles razón en aquello que no la tienen. También, usted ha participado. Está claro que ha participado. Usted se tiene que pudrir en prisión. Y usted, si tiene que entregar el móvil, pues lo tendrá usted que entregar. ¿Qué es eso? Esa garantía excesiva de que no, es que yo ya, como ya no me lo pidieron en su momento, como yo ya he salido libre, perdone usted. Este asunto está sin cerrar. No, pero ha habido una sentencia. El problema es que había una sentencia, claro. La sentencia ha habido un condenado y los demás que no lo han condenado dirán, ¿por qué le ha habido daño el móvil? Ese es el problema. Es que había acabado el hecho, insisto, en la fase de tu dios. Efectivamente. Esa es sentencia que se ha podido recurrir. Pero una pregunta tonta, una pregunta muy, muy, muy estúpida. Pero lo mismo puede ayudar también a los telespectadores. Yo estaba pensando en aquello de, usted me lo da porque yo soy la ley y porque se lo pido. Vamos a ver, por ejemplo, hay veces que una persona por una denuncia y puede obligar a que les den las imágenes de la Cámara de Seguridad, un establecimiento, un establecimiento que no está imputado en nada y que la Cámara es como el móvil de esta sentencia. Sí, pero ahí como ha dicho el compañero, está colaborando con la justicia. Tú vas, se lo pides y te la dan. Pero aquí si tú te niegas a colaborar con la justicia, ¿no te pueden obligar? Pero pongo el mismo ejemplo ya que hay abogados. Yo voy a la policía, pongo una denuncia y me dan las imágenes de una Cámara. La dan a la policía de oficio con esa denuncia, fruto de una investigación. A la policía se la dan, no a un particular. Ya, 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 no, no, claro, claro, por supuesto, no pretendía que me la dieran a mí, ni muchísimo menos. Lo único que intentaba establecer un paralelismo entre esto que entendemos cualquiera de nosotros. Podemos poner esta denuncia y la policía efectivamente puede pedir esas imágenes y se las van a dar. Pues de manera paralela yo decía, pues le encuentro mucha similitud. No, pero distinto a un teléfono personal. No lo mismo con unas cámaras en un sitio público que estaba, a lo mejor en una gasolinera, o en un banco. Ya, 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 pero es una propiedad privada que la ley exige para dirimir un crédito. Pero ahí la empresa ha colaborado voluntariamente y las da. Se lo pide a la policía y se los da. Y aquí a lo mejor esto había que haberse lo pedido. Oye, ¿quieres colaborar y déjame el teléfono? Y a lo mejor han dicho, no quiero. Y ese es el problema. Hombre, no quiero porque además ahí hay datos que no quieren que se sepa. Claro, evidente, es evidente, claro. Es que puede dar muchos datos al margen de este tema. Desde el primer momento, ¿cuántas versiones ha dado este señor? Que ha dado, yo leí que ocho. Las que le han permitido. Por eso, entonces ha sido total y absoluta. La que le han permitido. Tomadura de pelo que nos ha costado a los españoles el dinero. Porque ha habido que, no olvidemos que ha habido que... Ríos, terrenos y todo. Toda la búsqueda, todo lo que se invirtió en buscar a Marta. Por favor. Todo va a recibirlo prácticamente. Por tierra, mar y aire. O sea, todo el guadalquilir. Luego cuando dijo que le había tirado al basurero, al basurero. O sea, todo eso. Luego una tierra que le acabaron también. Sí, sí. Es un coste económico altísimo, pero claro. Es una tomadura de pelo, es un hecho tremendamente doloroso. A mí lo que me sorprende es que hay gente muy joven y la, podemos decir, la fibra que tienen para aguantar la prisión y además para torear de esta manera. Porque hay que tener una cierta, no sé cómo decirlo. No, hay, no, simplemente... Hay que ser de nacimiento tan cabrito. Es que no tienen alma. Por decirlo, no sé, fríamente. No tienen alma. Porque hay que ver cómo aguantan. O sea, cómo aguantan. Porque no tienen alma. No la tienen. Es imposible. No la tienen. Es imposible. Una persona que tiene alma no puede mantener esta situación de ninguna de las maneras. Y nosotros tenemos lo nuestro porque efectivamente no solamente hay una justicia laxa con unas garantías que protegen al delincuente. No en este caso, sino en tantos otros. Sino que además pagamos nosotros. ¿Cómo era aquello? De encima de ya me entienden, pone la cama. Tera un dicho. Parece que nos va como anillo al dedo. En fin, vamos a hacer el primer alto en el camino. Tenemos seis temas más absolutamente brutales. Permítanme que les dé un muy buen consejo. ¿Has tenido por casualidad una noche de fiesta con las familiares, con amigos, con compañeros de trabajo? Pues si has terminado cansado y con alguna copilla además, pues yo vengo con la solución. Ahora en exclusiva, en Naturhaus llega Staph Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Ni se muevan, que no saben todavía el contenido que hemos preparado para compartir con usted. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono, que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos cinco minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y pasamos con el segundo caso de la huella del crimen. La verdad es que nos duele ya la lengua de poner voz a diferentes noticias que tienen como común denominador a un menor. Y ese menor es un agresor y además un violador. Bueno, este tío del que yo les estoy hablando tiene 17 años. En fin, que esto de la minoría de edad. Bueno, pues ha violado, ha agredido sexualmente a una niña de 9 años. ¿Cómo lo ven? Además en Huesca, en una zona, curiosamente, que era un parque infantil. Era como una zona infantil de un restaurante de comida rápida, concretamente en Huesca. Pues increíble, la verdad. Porque, a ver, en un primer momento es verdad que se detuvo otra persona, pero porque la niña, pues lógicamente con 9 años, pues fruto de la confusión, pues no sabía muy bien qué decir la pobrecita. Luego, pues bueno, ha resultado que el agresor fue un menor de 17 años. Y esto es tremendo porque lo que estamos viendo es el aumento de este tipo de delitos. Hay unos datos que he leído de la Fiscalía General del Estado. En el año 2017 hubo 450 y tantos causas por delitos de agresiones sexuales a menores. En el año 2022 se ha cerrado con 970 y tantos casos. En el 2023 todavía no se ha cerrado y ni quiero pensarlo, pero esto va en aumento. Señores abogados, a ver si todo esto tiene que ver con la cosa laxa de la justicia y eso de que los menores en España hagan lo que les sale del arco del triunfo porque naturalmente saben que no les va a suceder nada. Efectivamente. Esto lo que tiene que ver, una vez más, es con lo garantistas que somos. Es un menor de edad con 17 años. No quiero echar mano de lo que sería fácil, en este caso, que una persona con 17 años ya es mayorcito. Y sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Entonces, lo que sería lógico es que este señor tiene que estar juzgado. Hasta que no cumpla la mayoría de edad, permanecerá en un sitio apropiado para los menores de edad. Y cuando cumple... Así va a ser, la ley del menor, ¿eh? Exactamente. Ya va siendo hora de que se ponga en marcha la ley del menor. Y cuando cumpla, ese señor, la mayoría de edad, se le traslada del lugar del correccional o del lugar apropiado, Pablo, exactamente, se le traslada a una prisión, sin más, y este señor se podre en la cárcel. Porque a la hora de después decir que somos garantistas de los derechos que tiene el muchacho, como es menor de edad, y qué derechos ha tenido la niña de nueve años, sabemos qué es lo que le va a causar, qué daño cerebral, qué daño físico y mental va a tener esa niña a partir de que ha ocurrido ese feo asunto. ¿Por qué no nos lo preguntamos? ¿Por qué no decimos, vamos a pensar que puede ser mi hija? Y si lo fuera, ¿qué hacemos? Decimos, le damos un aplauso, como decía antes la compañera, le damos un aplauso al menor y le decimos, pobrecillo, habrá que educarlo mejor. No, no, estamos fallando, estamos fallando, porque lo primero que hay que enseñar al menor son las causas que le puede traer un hecho delictivo como ese. Y, bueno, usted sabe que si hace una cosa mal, lo va a tener que pagar. Pero claro, antes el compañero señalaba que como se las saben todas... No, pero yo creo que aquí la discusión es si habría que aplicar el código penal o la ley del menor. O sea, el problema está al borde de 17, 18 años. La ley del menor lo que hay que hacer es reformarla de una vez ya, por favor. Eso nosotros lo llevamos reclamando y reivindicando nosotros que no hacemos más que solicitar que se reforme la ley del menor. Pero ahora mismo no hay una impunidad, tengo que dejarlo muy claro, no hay una impunidad. Puede ser peor o mejor, pero hay un castigo, hay un castigo evidente a todas las personas que comiten un delito siendo un menor de 18 años. Lo que pasa es que es una ley que protege, en teoría, al menor y va a tratar de rehabilitarlo. Son centros de reeducación, son centros de internamiento. Podemos decir que serían como correccionales, aunque la palabra ahora no es esa, ¿eh? Son centros, podemos decir, de internamiento para menores. Pero hay una pena evidente. Lo que pasa es que lo que estamos pidiendo a lo mejor es que sea más dura la ley del menor es lo que estamos pidiendo, ¿eh? O que los hechos no se enjuicien de la misma manera a un menor que tiene, menor que se englobe dentro de la ley del menor aplicable a un menor de 17 años a punto de cumplir los 18, ya va por la ley del menor. Pues habrá que ver toda la presística. Ya, pero hay un momento que tú tienes que dar el corte a los 18, a los 17. Reclamando, insisto aquí, si me lo permites, Jupol lo reivindique, lo reclama, que se modifique la ley del menor porque es necesario. Nosotros, desde el punto de vista policial, lo vemos muchas veces, que están menores en la comisaría y es que les da lo mismo. He robado, da igual, si es que soy menor, no va a pasar nada. Es así la realidad. Y entonces esto es, vamos, lamentable desde el punto de vista de la niña, de una niña de nueve años. Que es que tiene nueve años. Pero que si hubiese tenido 18 años y le aplique al código penal, el problema de la niña sería el mismo. Pensemos eso también. Bueno, también. Pensemos eso. O sea, que no es un problema de la ley del menor o código penal. Es un problema de alguien que comete un abuso con una niña de nueve años, sea menor o sea mayor. Y la niña va a tener ese problema en los dos casos. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo a lo mejor es que la ley del menor sea más dura o que la jueza aplique la ley del menor con más rigurosidad. A lo mejor en un abanico que tengan de pena, pues que apliquen ese abanico la más dura que tengan. Menudo menor. Esa es más. Menudo menor debe ser, ¿verdad? Debe de ser este miserable de 17 años que ha forzado sexualmente a una niña, repito, de nueve años. ¿Nueve años se ha hecho la comunión ya? Que no me acuerdo. Pues a punto estaba de hacerla. A punto estaba de hacer la comunión. A punto, yo creo. Pero a pensar que en España ha habido una rebaja de la mayoría de edad. Fueron 21, luego se bajó 18. No digamos, en unos casos las mujeres hasta los 23 años, andéugamente se hablaba. Para tener una independencia absoluta en el tema civil se hablaba a los 23 años. O sea que ha habido una rebaja considerable. 21, 18 y ahora ¿qué queremos? Bajar a 16. O a 15. Porque se discuta a lo mejor. O a 15. Si de pronto un gacho de 15 años, 80, 50 pesos, loco de la cabeza, un frustrado y una persona mala puede hacer cosas terrible. La sociedad del siglo XXI no es la del siglo XX. Ha cambiado mucho las redes sociales, el internet, hay muchísima información. Ninguna pena. Y lamentablemente también hay mucha información mala. Si tiene edad para matar y tiene edad para violar, tiene edad para pagar y para cumplir como un adulto. Exactamente. Y no olvidemos que lo que hemos hecho, en lugar de reformar la ley y endurecerla, que es lo que hay que hacer, hemos dado luz verde a la ley del sí es sí. Y muchos delincuentes de estos están en la calle gracias a esa ley y no podemos culpar a los jueces, porque son los jueces, lo único que hacen es aplicar la ley que tienen a su disposición y prevaricarían si no la aplicasen. Esto, cuéntaselo a la llorica de Irene Montero, antes de marcharse, que recordemos que decía que su ley estaba estupenda. Lo que pasa es que los jueces son una panda machistas. Esto es lo que dice Irene Montero, además de muchísimas tonterías al cabo del día. Sí, pero además de eso, no es Irene Montero solamente. Es los que votaron a favor de esa ley. Y ahora la actual ministra Ana Redondo, a quien desde estos mismos micrófonos le he recordado que errar es humano, pero que perseverar es diabólico. Y la nueva ministra de Igualdad, oye, erre que erre, erre que erre la tonta lava, que es una gran ley, con los datos en la mano, con el número de individuos que han visto aliviada su pena, con el número de individuos que se han visto en la calle antes de tiempo, con la cantidad de peligros en la calle para las mujeres, gracias a esta panda de memas. Por hacer el juego de palabras de la médico y madre y ministra, me, mi, mo, mu, ma, me conmigo. También se le puede recordar a alguna persona que creo, creo, estoy seguro, pero vamos a dejarlo así, entre comillas, malpreside el Congreso de los Diputados, ¿qué ha ocurrido con su esposo? ¿O qué ocurría en las Islas Baleares cuando ella era presidenta? La señora Armengol, yo haría algo bueno por la señora Armengol, le daría un cursito de oratoria, la enseñaría a leer, que en falta le hace, por cierto. Efectivamente. En fin, algo más que añadir a este caso que parece que nos hemos enfadado muchísimo. Yo creo que es un tema muy interesante y que habría que debatirlo en el Congreso de los Diputados, ¿no? No, pero está... En el Congreso estamos aquí liados en dejar en la calle a un montón de delincuentes, en hacer ministro a un prófugo, bueno, esto lo estoy diciendo yo porque se me acaba de ocurrir, pero vamos que tampoco... Esto es, pues con los datos que hay... Fuxtemón, ministro de Justicia. Ríanse, que peores cosas han visto. No desideas. Es verdad. Con los datos que yo decía antes, el 116% de aumento de casos de agresiones sexuales a menores, pues con esto, lógicamente, en el Congreso de los Diputados, con esos datos exponenciales, o sea, que son tremendos... No tienen tiempo. O sea, esta gentuza que está cobrando de nuestro dinero, o sea, una barbaridad. O sea, esta gentuza no tiene tiempo para debatir en el Congreso de los Diputados lo que nos importa. Tiene tiempo para debatir lo que a ellos les importa. Verdaderamente, no voy a decir lo que tengo que decir porque esto es una televisión como Dios manda, pero somos un país de vergüenza, señores, por tolerarlo. Bueno, la primera vez que te engañan la culpa es del otro. La segunda también y la tercera. Tremendo país, ¿eh? Y tendremos lo que nos merecemos. Un joven de 14 años se enfrenta a 14 años de cárcel. ¿Por qué? Pues por asesinar a Marretillazos, al que era su mejor amigo. Bueno, la cosa, como les explicaba, y os voy a recordar, resulta que un casero va a alquilar una casa y se encuentra con una persona que está muerta. Bueno, pues al parecer... A ver, aquí hay un pequeño lío de drogas. Creo que estos dos grandes amigos tuvieron una reunión, tuvieron una cita, discutieron por drogas y a su mejor amigo lo mató a Marretillazos. Sí, así parece. Ya no es libre de estos mejores amigos. Parece que fueran amigos y por un tema no se sabe muy bien todavía si fue de drogas. Es verdad que el encausado limpió muy bien la casa y hasta días después no se le detuvo. Y bueno, pues a ver, es verdad que pasó bastante tiempo. Cinco meses. Claro, cinco meses hasta que se le detuvo y el propio propietario fue a ver qué pasaba con el inquilino y se encontró el inquilino pues muerto. Ahora, fijaros que este lo ha matado a Marretillazo y deja el cadáver, ¿no? Bueno, si hubiese a lo mejor desapreciado el cadáver, no habría pasado nada. Pues volvemos al tema que estamos hablando. Volvíamos al tema al principio y también el tema de Tailandia, el famoso, en que no sabemos si fue un asesinato o un homicidio y el error fue intentar de eliminar el cadáver y que lo cogiese, ¿no? El error entre comillas, ¿no? E intentar, o sea, fijaros en la diferencia de pena, estamos hablando de 14 años, me parece que has dicho, ¿no? 14 años. Y en el caso de Tailandia le están pidiendo a la peda de muerte, ¿eh? Claro, la diferencia entre homicidio y un asesinato, ¿no? No, la diferencia entre Tailandia y España. No, 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 aquí un asesinato hubiese sido también. Claro, asesínalo aquí, no lo hagas en Tailandia, que es un país como Dios manda, hazlo en España, que lo mismo te invitan, te dan una tarjeta de ese, de esos grandes almacenes donde llega la primavera y el invierno y todo, antes que nada. Ahora, este, este, vente a matar España, que sale el martillo. Este del martillo, y no quiero hacer bromas con este tema que es muy grave, no debe haber estudiado en la misma escuela que el que hemos visto al comienzo, en el caso de Marte del Castillo, que elimina enseguida el cadáver y no aparece, ni tampoco el intento de Tailandia de eliminar. Este debe haber estudiado por libre, ¿no? Porque lo mató y lo dejó allí, ¿no? Sí, pero hay que reconocerle que lleva bastantes agravantes la cuestión, porque ha intentado primero, ha limpiado la casa. Esto es muy importante en lo que dice Pepe Bonet, que esa limpieza exhaustiva. Sí, ha dejado el cadáver, pero de momento no sabemos si ha dejado el cadáver, para en una próxima actuación deshacerse de él. Porque lo que sí ya sabemos... No, pero parece que llevaba dos años, ¿no? Me parece, ¿no? O cuando va al casero, no ha pasado mucho tiempo. El crimen tuvo un lugar en un mes de diciembre como este, pero de 2020. Lo que pasa es que la justicia va lenta, efectivamente. El cadáver se lo encontró a los diez días. A diez días, a diez días. Se encontró a los diez días un propietario. Claro. A los diez días. Y él es verdad que lo dejó limpio para limpiar las pruebas de que yo no he sido. Exactamente. Sí, bueno, pero había dejado... El que le dio los martillazos. No había dejado allí el cadáver, ¿eh? Sí, pero nadie nos dice que ese señor ha dejado allí el cadáver para buscar un medio de poder sacar el cadáver de allí sin que nadie le viera y deshacerse de él. Y además, pero hay un dato que yo creo que puede ser importante. La policía encontró seis terminales móviles, un machete y un pañuelo lleno de sangre. Sí, que hacían más cosas, aparte del trapicheo. Esto, la verdad, es que pareció brutal. Sí, sí, sí. Así fue la investigación. Ah, porque no tiene por qué tener nada que ver con el propio asesinato. Claro, claro, claro. Yo había pensado que... Bueno, igual sí tiene que verlo, no sabemos. O sea, estábamos especulando. A ver, la investigación fue meticulosa hasta mayo, creo que fue del 2020, que esto ocurrió en diciembre, pues no se le pudo detener porque no tenía pruebas. Entonces la policía, a falta de pruebas... Ahora es curioso que el casero fuese a lo de guía. A los 10. Dices que se preocupó porque la persona que le había alquilado el piso, pues que le llamaba y no contestaba. A lo mejor tenía una relación fluida, una relación cercana. A lo mejor para cobrarle el alquiler, el vete, te vas a ver. Un casero no puede ir a ver la casa. Y abrirla. Se ha prohibido ya, ese. Está prohibido. Sí, 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 claro. Sería un allanamiento de mora. Eso, efectivamente. Pero sí puede intentar ponerse en contacto con... Sí, pero ¿por qué? Porque no le había pagado la renta. Podría ser eso. Bueno. Podría ser eso. Y entonces, ante eso... Es que esa relación tan rápida, diría, es curiosa, ¿no? Sí, pero a lo mejor le falló a algún electrodoméstico y qué sé yo, se preocuparía por él. Es que hay mucha gasoística ahí. El caso es que sí que es cierto que se lo encontró él y bueno. Los datos eran estos, que el casero, bueno, andaba el hombre preocupado y finalmente pues terminó yendo a su propiedad, pero que naturalmente, como bien dice Manuel, es que un casero no puede entrar en tu casa sin pedirte permiso, tenga las lleves o no las tenga. Bueno, seguiremos informando. Bueno, auxilian a una mujer agredida, ha sido en una calle concretamente de un lugar de Madrid que se llama Villaverde. Parece ser que los vecinos han sido los únicos, bueno, los que han podido evitar una violación. Esta mujer dice que estaba bajo su misión química y como les decía al principio, salía de un bar tranquilamente, de pronto aparece un individuo, se echa encima de ella, empieza a sobetearla, empieza a besuquearla, todo esto naturalmente sin su permiso. Incluso la empuja y la lleva como hacia una esquina donde intenta bajar sus pantalones, bueno, tremendo. Jorge Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches, María José, ¿qué tal? Bueno, menudo caso y la verdad es que ahí estuvieron los vecinos de Villaverde y Alquite, compañero. Sí, efectivamente. Estamos hablando de un posible caso de sumisión química, como bien expones, todavía es pronto para saberlo. Confiemos que esta vez se llega a tiempo porque muchas veces, como consecuencia de la sumisión, pues la víctima no se da cuenta o denuncia más tarde y ya no se pueden activar los protocolos de detención de drogas, de tóxicos en sangre para determinar la sumisión. Afortunadamente decirte que no es la única prueba que vale para probar en un juicio una sumisión química, sino que valen otro tipo de pruebas como testificales, etc. Yo quiero empezar por diferenciar lo que es la sumisión química de la vulnerabilidad química porque tiene mucha importancia, conforme voy a expresar a continuación. La sumisión química es la acción de un tercero sobre nuestro organismo. El típico caso es que te metan una droga en la bebida sin que te des cuenta y la vulnerabilidad química es la situación en la que se pone una persona porque ella misma quiere. Se coloca en situación de vulnerabilidad con su conciencia anulada y por tanto el consentimiento sexual está viciado porque no comprende lo que está haciendo. Por ejemplo, una persona que consume alcohol y simplemente pues cae en estado etílico. En esta ocasión, María José, me vas a matar porque tengo que volver a hablar otra vez más de la ley de Montero, del suelo sí de sí, porque en esta... Lo acabamos de hacer nosotros ahora, así que no te preocupes, entra y subraya, que solo puedo aplaudirte. Bueno, pues en el tema de la sumisión química tiene esta ley una importantísima novedad que para mí ha pasado desapercibida completamente en algún otro programa de la cadena, lo he comentado, porque no se ha hablado nada de ello y creo que es muy importante. Vamos a recordar en un minuto antes que decía la ley, que dice ahora, aunque ya todo el mundo lo sabe, la ley anterior distinguía entre abuso y agresión sexual, de manera que la agresión consistía en tener violencia o intimidación y el abuso simplemente pues una anulación de la voluntad, bien por sumisión química o por vulnerabilidad química. ¿Qué hizo la ley de suelo sí de sí? Pues cargarse el código penal, el abuso sexual, todo es agresión sexual y se elimina la violencia o la intimidación como distinción en el tipo. Por poner un ejemplo, ahora agresión sexual es tocar el trasero a una persona, también una agresión con conciencia brutal en un portal, si me ocurre, una sumisión química en una discoteca, por ejemplo, o simplemente una persona que toma copas de mad, está etílica y tiene una relación sexual. Todo es agresión sexual. Ahora bien, esto que conceptualmente puede tener un pase tiene ciertos problemas jurídicos en esta concreta materia de la sumisión. ¿Por qué? Porque María José, todos sabemos que en España muchas veces se le gira en caliente y se pasa del todo a la nada en cuestiones segundos sin pensar que hay un término medio. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque antes el abuso estaba castigado con una pena de 4 a 10 años, algo con acceso carnal. Era una pena elevada ciertamente, aunque lógicamente no llegaba a las penas por agresión con violencia o intimidación. ¿Qué ocurre? Que ahora es agresión sexual, pero ojo, con modalidad agravada. Por tanto, una sumisión química con agresión ha pasado a tener una pena de 12 a 15 años cuando el tipo normal es de 4 a 12. ¿Qué significa eso? Hombre, que con el Código Penal tenemos que buscar un castigo al delincuente y evidentemente también buscar la prevención del delito. Si nos metemos en la cabeza de un depravado sexual que muchas veces conoce las leyes mejor que nosotros, hombre, si tengo en cuenta que si con sumisión química, si me cogen, me van a meter un máximo de 15 años, a lo mejor me interesa más la modalidad, comillas, al uso con conciencia de la víctima y que finalmente si me pillan me metan de 4 a 12 años. Por ello, para terminar, María José, decirte que para mí es un debate muy, muy interesante, hay que ponerse en clave de agresor y también de víctima y yo me voy a mojar, María José, yo no soy mujer, pero si tuviera que elegir entre que me violase conscientemente o con una sumisión química, yo si tengo que elegir, desde luego, elijo la sumisión química porque por lo menos no me voy a enterar y además voy a tener una repercusión psicológica mucho mayor. ¿Qué ocurre? Pues que es mucho más barato hacerlo de la manera consciente con la voluntad sin anular que con la voluntad anulada. A mí esto me parece muy peligroso, estoy seguro que el objetivo del legislador es disminuir ese 30% aproximadamente de violaciones que hay con sumisión química, pero hombre, que ese porcentaje no crezca al de violaciones con conciencia que es muy peligroso y al final el tiempo dará y que te dará razones y ojalá esté equivocado y se disminuyan ambos tipos de violaciones. Qué interesante, como siempre, Jorge Vázquez, te agradezco muchísimo esta conexión con la huella del crimen. Un saludo y que tengas muy buena noche. Igualmente para todo, muchas gracias. Qué interesante, qué interesante. Apenas unos minutos para irnos al siguiente bloque después de este análisis tan certero. Bueno, pues yo simplemente decir la cantidad de delitos, de agresiones sexuales que se cometen a jóvenes basados en la escopolamina o burundanga, que lo que produce es el efecto depresor en el sistema nervioso y bueno, pues el peligro que hay en este sentido. Que las jóvenes a la hora de salir, a la hora de relacionarse, pues que tengan muchísimo cuidado y que estén pendientes de su bebida y en fin, pues lanzar este mensaje. Lo que acaba de decir el compañero es que no había que distinguir si hay o no la sustancia química, porque está casi incentivando a que se haga el acto sexual, la agresión sexual, sin que haya sustancia química, porque más le ve la pena. Yo creo que es un tema ya como rizar el rizo. Yo creo que el legislador lo que está buscando es que si utilizas un elemento químico, una sustancia, te castigo todavía más. A mí me parece lógico. O sea, el pensar de que voy a violar si la sustancia química porque es más leve, pues también la pena es muy grande, podemos decir. Pensando de que la sustancia química puede paliar los daños, según ha comentado el compañero, que puede paliar los daños, podemos decir, psíquicos de la víctima, ¿no? Pero yo creo que realmente eso ya es rizar un poco el rizo, ¿eh? A mí me parece bien que el legislador castigue. Si yo utilizo un elemento más añadido, como es dopar o drogar a la víctima, pues te castigo más todavía, ¿eh? Me parece correcto, ¿eh? Vaya ustedes a saber si hoy me he levantado con el morro torcido, que puede ser, pero mientras que escuchaba a nuestros invitados no podía evitar pensar en una mujer que sale de un bar a una hora temprana en Madrid y que resulta que viene un tipo y se le avalanza encima e intenta violarla, una niña que está en Huesca jugando en una zona infantil de un restaurante, viene un gacho de 17 años y la viola, un casero llega y se encuentra un señor muerto a martillazos. Esta no es mi España, ¿eh? Esta no... Bueno, es el derecho penal, ¿eh? Esta no, que me la han cambiado, ¿eh? Vaya, vaya España. Y muchos se creen que lo peor está en el Congreso de los Diputados y lo peor está en el Gobierno y lo peor están en los socios del Gobierno. Naturalmente que sí, pero además hay todo esto, una inseguridad ciudadana como no se ha visto, una protección al delincuente como no se ha visto y una desprotección para todos los cretinos que pagamos impuestos como no se ha visto nunca. Les voy a dar un buen consejo, Colacel Antiox. Porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, pues ya lo saben todos ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Pues bien, Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce, fíjense, el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. En el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos pero regresamos enseguida con el último tramo del programa y probablemente el más candente. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted. Porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues estábamos comentando para adelante, para atrás con los datos de los asuntos que les revelábamos y una de las personas que están en la mesa me ha mandado un dato que yo no tenía entre otras cosas porque ya saben que por algún motivo que desconozco en este país pues no se da la nacionalidad de los agresores. No vaya a ser verdad que alguien, no sé, se eleve en falsas conclusiones. Bueno, ese chaval de 17 años que violó a una niña de 9 en una zona infantil en un restaurante de estos de comida rápida de hamburguesas para que más o menos de las que le ponen una coronita ya más o menos han caído, ¿verdad? Bueno, pues este individuo, este adolescente de 17 años era de Marruecos, era marroquí. Y yo esto lo digo porque sea racista, naturalmente que no lo digo porque esto es una cuestión cultural. Y obviar la nacionalidad de los agresores difícilmente pueden ayudarnos a terminar con esta lacra donde el final de las víctimas son las mujeres. Es importante saber, es importante tener en cuenta la cultura de estas personas, es importante tener en cuenta la forma de estar en el mundo de estas personas o de estos seres o de estos animales. Me refiero a quienes naturalmente violan y agredan. Así que sí, otro menor y otra vez marroquí. 17 años, violación de una niña de 9. ¿Ustedes saben quién es Iván el Búlgaro? Yo no tenía ni la más remota idea, pero resulta que les vamos a ofrecer imágenes de la detención. El tipo es el líder de una mafia búlgara acusado de extorsionar al Sevilla Fútbol Club. Resulta que la policía llegó de madrugada, hace recientes fechas, a una urbanización de Madrid, a una muy buena urbanización, para buscar a este Ivo. He dicho yo Iván, no, es Ivo el Búlgaro, vaya día. Bueno, pues en un registro que tenía preparada la policía exhaustiva en una de las casas. Bueno, pasado un ratito, este individuo fue detenido y acusado de extorsionar a un directivo del Sevilla Fútbol Club. Le habría reclamado, según los datos que tenemos, una deuda de medio millón de euros que el club había contraído al no asistir a una gira en México. Los extorsionadores decían hablar en nombre de un cártel mexicano conocido por su violencia. ¿Qué datos tenéis de esta situación? Un mafias, un mafioso búlgaro, que también hay que tener cuidado porque efectivamente son enormemente violentos. Bueno, revela un aspecto del fútbol desconocido totalmente, ¿no? Tenemos una idea de un deporte como mítico, como puramente espectáculo, puramente competición y resulta que también hay unos bajos fondos que salen, por ejemplo, de estos casos, ¿no? Una mafia que quiere controlar las, podemos decir, las visitas que hacen los equipos por Sudamérica o en otros países y que si no cumple, pues te quieren cobrar por no haber cumplido el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un poco la idea que era el boxeo, que era el mundo, podemos decir, por la novela negra, por las películas, todo lo que había de trasfondo de, podemos decir, de juego socio, pues resulta que también otro deporte que aquí lo tenemos como el deporte rey por excelencia, pues también empieza a haber bajos fondos, ¿eh? Medio millón de euros, pero recordamos que al parecer esto tiene que ver con una deuda porque el club no asistió a esa gira en México, de ahí el cártel mexicano, entiendo, en cualquier caso este tipo, igual búlgaro, es uno de los 100 delincuentes más peligrosos de España, es uno de los delincuentes, perdonen, más peligrosos de España, lo de los 100, lo confundía con Otto Otto, que es el líder de 100 rompecostillas, así obra en la información que tengo, el líder de 100 personas rompecostillas, y él, uno de los individuos, este, el búlgaro, delincuentes más peligrosos. Es que esas mafías extranjeras son muy peligrosas, yo creo, ¿no? Las mafías búlgaras, las mafías albanesas de todos estos países, ¿no? Es verdad que esta investigación ha durado más de seis meses, yo añadir, y desde aquí, desde Jupol, darle enhorabuena a los compañeros que han desarticulado una organización criminal como esta que se dedicaba a la extorsión a empresarios y al Sevilla en este caso, porque es verdad que habrá sido una investigación ardua, exhaustiva, minuciosa y peligrosa también, ¿eh? Entonces, pues desde aquí felicitarles a mis compañeros. Pues gracias a la policía esto se ha quedado solo en una noticia y algunos de los delincuentes más peligrosos del país, aprovechando que el pisuerra pasa por Valladolid, han ido pa'lante, a donde tienen que estar, que es entre rejas. Y denunciado un jefe de los castellers de Barcelona, que son estos niños que se van subiendo unos encima de otros por pequeños anillos, por si acaso a lo mejor no recuerdan lo que son los castellers, pues son estos niños que van haciendo aros humanos y se van poniendo unos encima de otros hasta que hacen unas torres absolutamente maravillosas. Bueno, pues un individuo jefe de los castellers, que luego cuando se lee la noticia se habla de un exjefe, pues está denunciado por diferentes abusos a menores, podría enfrentarse a una condena de 25 años. Y al parecer, según la información que tenemos, los delitos fueron cometidos entre 2014 y 2019. Y sale ahora, es que de verdad te digo, como decía aquel, es pa' no echar gota, ¿eh? Sí. En este caso, los tocamientos se hicieron de momento a nueve niños y se realizaron durante la preparación de ese tipo de castillos, de castillos humanos. Y también, una vez que se estaban cambiando de ropa o similar, entraba este señor en los vestuarios y en los baños. Es decir, al final, vamos a un caso de pederastia. Así, se llame como se llame. Y entonces, pues estas cosas hay que atajarlas, hay que atajarlas y si aprendemos a castigar este comportamiento, aquel que lo pretenda en algún momento hacer, se tentará la ropa antes de llevarlo a efecto. Si el castigo es el que debe de ser, si el castigo no pasa de ser ponerlo en duda, no lo hizo, lo dejó de hacer, bueno, unos meses, no tiene antecedentes, no, 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 no. Vamos, hay que meter ahí el hachazo. Y entonces ya no se volverá a repetir. Pero claro, como estamos en manos de estos miedos de, hombre, es la primera vez, no le hizo nada, perdone, ponga a mi hijo suyo. Es que claro, no lo expulsaron. Claro. O sea, es que es tremendo. No pasó absolutamente nada cuando se empezaron a correr voces, porque claro, estamos hablando de niños que ahora mismo ya son mayores de edad. Porque claro, estamos hablando de 2014, 2019, algunos pueden tener casi 10 años más, pero no se tomaron cartas en el asunto, que es lo que está diciendo el PP Bonell, la propia organización denunció los presuntos abusos tras indicios por parte de otros de los miembros de la misma asociación. Al haber pasado años, desde que supuestamente ocurrieran los abusos, algunas de las víctimas eran, como ya les decía yo, mayores de edad, por lo que los Mossos de Escuadra transmitieron la información y los jóvenes fueron asesoradas por la asociación de asistencia a mujeres agredidas sexualmente. Bueno, este individuo podría enfrentarse a 25 años de prisión. Bueno, el fiscal pedía 39 años de prisión. De momento, bueno, pues a ver qué pasa. Pero lo que es tremendo es con la cantidad de controles que hay para trabajar con menores, que se pide un certificado de antecedentes, etcétera, etcétera, que todavía siguen pasando este tipo de cosas. Esto es como una práctica deportiva, porque son grupos mixtos de adultos, mujeres y hombres, y los niños lo utilizan para el último nivel del castillo. O sea, cuando tienen que coronar los últimos pisos son los niños. Pero toda la base, los primeros niveles son adultos. Pueden ser de niños también. Bueno, no, pero normalmente el niño es el que corona a lo mejor el castillo. Pero no te quiero decir que son grupos en que hay adultos, mujeres, hombres y niños. Y en todo ese grupo, lamentablemente, lo que pasa es que tratan de tapar los abusos. Lo increíble es que eso no se denuncie desde el primer momento. Y hay un elemento ahí que es muy curioso, los castelleros es un símbolo también utilizado por el separatismo catalán. Totalmente. O sea, y a lo mejor en ese tapamiento del abuso en el mundo de los castelleros ha sido también con una finalidad política. Una razón política. Porque, claro, hubiese sido un escándalo que los castelleros involucrados... Nada más, estamos hablando de un alto cargo. La noticia, realmente el titular es el jefe de los castelleros denunciado por abusos sexuales a menores. Después, cuando se inician las investigaciones oportunas para realizar el programa, entonces aparece que es el ex jefe. De igual, en cualquier caso, fue depositario de la confianza de algo institucional. Ojo el escándalo. Los abusos sexuales a menores. Sí, sí, que se ha tapado por motivos totalmente espurios, lo han tapado hasta que el escándalo estalla, ¿no? Porque no son capaces de aguantarlo todo el tiempo, vamos, eh. Pues vamos a ver, vamos a seguir de cerca así, Pepe, vas a comentar algo. Lo mismo que esas sociedades mafiosas deportivas que asaltan el deporte, también se ha tapado, o no se han dado cuenta que se ha tapado, que ha ocurrido para llevarse la Supercopa de España a un país oriental. Si se sabe quién y quiénes medraron en esa cuestión y recibieron y fueron pagados por ello de una manera excesiva. Y en cambio se ha tapado, de momento se ha tapado. Y no se ha vuelto a hablar del tema porque a algunos no les interesa. ¿No será que también hay algún implicado de ese sitio de los castellers? Reflexión de Pepe Bonet. Ojo, por favor, para las personas que nos estén viendo, el penúltimo asunto, el penúltimo caso del que nos vamos a ocupar hoy es el de una mujer, tiene 80 años, unos falsos operarios entraron en su casa, la amordazaron, la engañaron naturalmente, por eso estoy pidiendo, por favor, muchísima prudencia a quien se abre la puerta, a quien se permite dejar entrar en casa porque estos operarios, a esta mujer de 80 años, la amordazaron, robaron casi mil euros, sí, aproximadamente mil euros, pero no quiero imaginar, desde luego, el rato que pasó esa mujer. Pues hombre, es tremendo ello. Desde aquí quería añadir... Sí, desde la policía para mí es muy importante. Desde la policía es muy importante. La policía tiene, dentro de las unidades de participación ciudadana, está el Plan Mayor Seguridad que nos dedicamos, pero claro, esto ocurrió en Cigales, Valladolid, que esto sería competencia de la Guardia Civil, pero vamos, igualmente la Guardia Civil también lo hace, que da charlas en residencias de ancianos, en centros de mayores, en asociaciones de ancianos, de gente mayor, pues explicándoles, dándoles consejos de seguridad para afrontar este tipo de casos, decirles a las personas mayores, pues no os fiéis de nadie, ir con el bolso... Da igual, aunque les digan que es operario de la revisión del gas. Soy policía, me pongo hasta en un... Soy policía, es que yo me puedo comprar un disfraz de policía. Bueno, y desde que puedo encontrar en Melilla los uniformes de la Guardia Civil, más todavía. Es que el problema... Disculpenme la broma, por favor. ...de las personas mayores... Lo increíble es que hay defensores para todos los sectores. Hay defensores del menor, defensores del accionista, defensores de no sé qué. El LGTBI... Y en cambio de la tercera edad... No. No hay defensores. O sea, están las plataformas de soy mayor, pero no soy tonto. Está totalmente indefenso, está totalmente indefenso. Pero esa plataforma la ha puesto en marcha un mayor, que naturalmente es mayor, pero no es tonto, y puso en marcha esta plataforma. Ahora tenemos una ministra... Pero no hay defensores. Tenemos una ministra de la infancia y de la juventud. Un país como el nuestro... Átate los machos con ella. Claro, un país como el nuestro que está envejecido. Igual había que tener un ministro de la tercera edad. Hombre, sí. Preocuparse de todo ese segmento de jubilados, etcétera, que es inmenso en el país, ¿no? Y en cambio están a los pies los caballos totalmente, ¿no? Si va a ser como la ministra de Educación, yo casi prefiero no pagar más ministerios. No, bueno, habría que quitar alguno de estos, ¿eh? Hombre... Habría que quitarlo a la mitad. Habría que hacer como el argentino, ¿eh? Como mi ley, ¿verdad? Que lo ha dejado en MEI, ¿eh? En nueve. En nueve lo ha dejado. Como ha estado en mi ley. Dice, no hay plata, no hay plata. En nueve los ha dejado. Lo que van a pasar los argentinos en los próximos años, de toma, pan y moja, pero ojalá... No, que tiene que hacer un ajuste durísimo, ¿no? Que vuelvan a ser el país que ha sido Argentina y los argentinos que lástima. En fin, que nos vamos por los terros de Úbeda. Bueno, yo lo que quería añadir con respecto a estos casos, que se cometen muchos delitos, el timo de la estampita, el timo del toco mocho, que es que en un programa lo tratamos, que todavía se sigue dando y, insisto, la Policía Nacional dentro de las unidades de participación ciudadana da estos consejos de seguridad, pero que se siguen cometiendo delitos. Yo voy a contar un caso que vi yo, que viví yo un señor mayor que desayunaba todos los días en el mismo bar, que se bajaba a desayunar y en la mesa de al lado había una chavalita que le empezó a decir, ¡Ay, es que tengo hambre! Y el señor, bueno, pues yo te invito a desayunar, la invita a desayunar, no sé qué pasó, le camela, le sube a su domicilio y, bueno, le encierra en el cuarto de baño y le roba, pues, todo lo que tenía el hombre. Y que puede llegar a quedarse con el piso, ¿eh? Claro, entonces, que tengan mucho cuidado desde aquí, decir, pues que no se fíen de nadie, que tengan cuidado. Pero todo ese colectivo está en defenso, es increíble, ¿eh? Eso es increíble, un colectivo en defenso. Totalmente. Solamente queda la fiscalía o la asistente social y nada más, ¿eh? Luego están las cariñosas que van a los señores que toman el sol en su banco tranquilamente y les empiezan, ¡Ay, qué guapo eres! Me recuerdas a tu padre, me recuerdas a tu padre que te quitan todo. Cariñosas o cariñosos, ¿eh? Porque no mujeres, qué hombres, viudas, ¿eh? No, me refiero cariñosas, o sea, las autoras de los hechos las llamamos las cariñosas. Ese es el caso del cariñoso que va por la señora mayor, ¿eh? Ah, bueno. Hay mucho, ¿eh? Sí, también, también. Hay mucho, porque hay muchas viudas, hay muchas señoras mayores. Pero nos hemos encontrado en muchos casos de las víctimas siendo señores. Hay muchos pavilados que van a buscar a la viuda mayor y que se acaban, a lo mejor, quedando con el patrimonio de las pobres mujeres. Lamentablemente, ese es otro asunto, desde luego, harto importante, pero lo que nos ocupa ahora y a hoy no es tanto, pues, personas que se dejan camelar, ¿verdad? Por esta gente tan zafia, sino personas que están en su casa, como usted, y que de pronto dice, pues, ¿revisión del gas? O, ¿venimos a tomar nota para el contador del agua? No sé, digo cosas bastante normales. Las respuestas no. Pero usted tiene que dejarles, ¿o no? Porque su integridad está por delante. Porque aquí dos operarios de ese pelaje. Llegaron, la mujer de 80 años, abrió, la amordazaron, la robaron. Y sobre todo, no quiero imaginar lo que habrán pasado. Siete años han pasado ya, amigos, les va a sonar enseguida. Desde el crimen de la viuda de la CAM. ¿A que lo recuerdan? Pues mire, un solo sospechoso y un larguísimo proceso judicial. Les hablo de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM. Desde entonces, hiperfomisa, pues, fallecía tras recibir dos disparos en la cabeza dentro de su coche. Había de recogerlo un lavadero. Eso sucedió en un mes de diciembre de 2016. Es decir, han pasado siete años. Miguel López, su yerno, fue el único sospechoso. A pesar de que fue absuelto el hijo de María del Carmen, Vicente, el hombre sigue intentando que el juicio por el crimen de su madre se repita. No sé qué sabéis de este caso y si podría repetirse el juicio. Es que yo creo que está suelto el yerno y va a ser muy complicado volverlo a procesar, porque lo absolvieron. Un juego popular lo absolvió. Y el tribunal supongo dijo que hay que reabrir el tablero del caso porque había un problema formal. Pero él ha recurrido al teórico constitucional y lo tienen que ventilar en el teórico constitucional al amparo que ha pedido. Pero yo creo que ahí hay una línea que nunca se ha estudiado, que este hombre, el marido de la asesinada, había sido el presidente de la caja de oro del Mediterráneo. Vicente Sala había sido el gran presidente de la época de expansión de la caja del Mediterráneo. Y la caja del Mediterráneo fue una caja intervenida. Vicente Sala ya había fallecido cuando interviene en la caja. Y no puede haber sido, a lo mejor, algún despechado, algún cliente, alguno que haya perdido el dinero con el tema de la caja de ahorro y que haya querido tomarse la justicia con la viuda. Es que no sabemos. Yo creo que hay líneas que no se han investigado. Lo que es evidente es que ahí hay un interés económico. Ya sea por una persona despechada, ya sea por algún reparto, no sé si bien o mal hecho, de una herencia. Ya sea por que hay algún asunto feo que subyace, de alguna manera, porque dentro de la propia caja había cuestiones que solamente debían conocer algunas pocas personas y que la mejor manera era de callar a alguien. Desde luego, efectivamente, se ha recurrido a la cuestión. Vamos a ver si el Tribunal Constitucional tiene tiempo para atender este asunto. Porque, claro, como tiene tan poco tiempo y está tan mal repartido, porque ahí parece que en lugar de ser el Tribunal Constitucional es el Tribunal de los Colores. Es decir, si eres de los míos, te asuelvo. Si eres de los contrarios, te hundo. Entonces, bueno, se han acabado también hasta con esa seguridad que nos daba el máximo intérprete de la Constitución. Es que yo creo que es un error que el Tribunal Constitucional decida estos casos. Tendría que estar para los asuntos públicos. Los asuntos, podemos decir, privados, tendrían que acabar el Tribunal Supremo. Es que hay una apelación nueva que es totalmente abusiva. O sea, me voy, el Tribunal Supremo dice A, y yo me voy al Tribunal Constitucional y dice B. O sea, es una inseguridad absoluta. Yo creo que estos temas del Tribunal Supremo había que acabarlos, salvo que sea un tema de derecho público que lo tiene que ver... Tenía que ser una sala del Supremo en lo constitucional. Una sala especializada en temas constitucionales. Y dejar el tema. Es un error. Es una instancia abusiva. Porque se mete lo que no debe. Ahora ha suspendido este juicio porque tiene que decidir si le dan paro o no al hijo de la víctima contra el yerno. Y parece ser, por lo que he leído, que hay un pique entre Conde Pumpido, con Marchena, el presidente del Constitucional, en este tema. O sea, y entre medias, está allí la familia esperando a ver qué deciden. Desde hace siete años. O sea, de esta guisa está la justicia en España. O sea, de pronto aquí un... Un dime si diretes entre... Fue un error crear el Tribunal Constitucional como está creado. Tenía que haber sido una sala del Tribunal Supremo. La sala constitucional. Y solo ver los asuntos constitucionales. Y los asuntos, podemos decir, civiles y penales, se resuelven en la sala del Tribunal Supremo correspondiente a lo administrativo. ¡Ay, qué lástima que esto no sea el Congreso! Que damos muchísimas mejores ideas. ¡Qué gustazo compartir programa con vosotros! Muchas gracias. Muchísimas gracias Susana Sánchez, portavoz de Jupol. Gracias Pepe Bonet, abogado del despacho Abogados Bonet y Trillo. Y Manuel Bernal de Celes, abogado. Un placer también. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Pero antes de irme, les voy a dar un buen consejo. Les voy a dar una idea para un tiempo de relax extraordinario. Les voy a hacer soñar porque les llevo al corazón de la Costa del Sol. Les llevo al Hotel Las Dunas. Está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día. Y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados, de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar. Eso sí, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches a todos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!